El video de hoy es para mostrarles cómo se ve la cámara IP Wi-Fi modelo JT8173QP y también para mostrarles los diferentes artículos o utensilios que trae la misma en su caja. Dicha cámara es bastante práctica. Aquí veremos que la misma trae un puerto para cable de RJ45 y también un puerto para la fuente de alimentación, la cual estaremos viendo justamente en este momento. Aquí vemos la fuente de alimentación de corriente. Dicha fuente puede ser colocada en la pared con tornillos. Aquí vemos IOPI de tornillos que trae y tarugas, los cuales pueden ser utilizados a su gusto. También vemos que trae un manual donde vemos información relevante a la cámara.